El dengue, zika y chikungunya se transmiten por la picadura del zancudo a Edecegipti. Sigue los siguientes pasos para eliminar al zancudo. Lava, escobilla y tapa bien todos los depósitos donde almacenas agua. Elimina o coloca boca abajo todos los objetos que acumulen agua. Permite que el personal de salud con identificación ingrese a tu vivienda para revisar tus recipientes con agua. Aplicará productos para eliminar al zancudo. Usa arena húmeda en vez de agua en los floreros que pones en casa y en los cementerios. Cambia el agua y lava cada tres días el plato de las macetas y bebederos de los animales. Mi casa sin zancudos.